¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Rode's Collection El día de hoy les traigo mi colección de los dispensadores PES En este caso iba a ser un solo video, pero tengo algunos de Star Wars, tengo otros del Señor de los Anillos Y tengo estos que tienen al frente Y pues los voy a tener que dividir en tres videos Número uno porque son muchos, número dos pues para que tengan sentido cada uno Ahora, primero que nada les platico un poquito acerca de lo que es PES En todos los videos les voy a platicar un poquito más acerca de PES Para que tengan una idea de cómo funciona Ahora, inicialmente es una fábrica o inicialmente les platico Que fue una fábrica que fue fundada en 1927 en Viena, Austria Originalmente lo que hacían era comprimidos de azúcar y menta Que eran una alternativa a fumar O sea, en vez de fumarte un cigarrillo, pues podías comer un comprimido de menta Ahora, originalmente eran solamente los comprimidos Más adelante, para ser preciso, en 1948 Un señor llamado Oscar Uxa Creó lo que fue el primer dispensador PES Originalmente era como si fuera un encendedor Donde solamente levantabas una pieza de plástico Y salía la pieza Que es algo muy similar a lo que tenemos con los dispensadores PES Nada más que aquí, por supuesto, pues es la cabeza de un personaje Pero en la parte de atrás tiene un puntillo Que es el que avienta hacia adelante la pieza de dulce Entonces era algo muy muy similar Pero sin la cabeza del personaje Y además tenía la forma de un encendedor Pues para que fuera efectivamente de alguna forma La competencia de lo que eran los cigarrillos O la opción en vez de fumar Ahora, en este caso Este... Yo tengo más datos Tengo muchos datos acerca de la compañía Pero si alguien quiere aprender acerca de ellos Por supuesto los coleccionables Los coleccionables, los coleccionistas Seguramente ya lo conocen Pero es una fábrica o es una compañía Que desde que empezó a hacer sus dispensadores Como que de alguna forma Si se enfocaron en el coleccionismo Entonces, si tú te metes a su página oficial Pueden revisar este... Fun facts Pueden revisar la historia de la compañía Hay un checklist de todos y cada uno de los dispensadores que tienen Entonces, pues es interesante meterse a dar la vuelta La página está en inglés Pero pueden traducirla sin ningún problema En este caso es la página Us.us Us Como United States Punto PES P-E-Z Punto Com Así de fácil Se meten Y ahí encuentran todo Ahora Les platico un poquito De mis dispensadores Primero que nada Tenemos los dispensadores Bueno, voy a empezar por el más viejo Al más nuevo Tenemos los dispensadores de Batman Estos de aquí Fueron hechos en 1985 Que son una copia Por lo que estaba viendo en los checklists Son una copia casi Fidedigna De el primer dispensador de Batman Que salió en 1965 Si no me falla Entonces, eran igualitos Es más, hasta del mismo color O a un color muy similar Originalmente esta de aquí Tenía una capa Tiene unos orificios En los laterales Donde se le encajaba Una capa Y Bueno Esta fue hecha en 1985 La versión azul Es la más fácil de conseguir Yo estaba buscando en internet Y el precio más económico Que encontré Para este dispensador Es de 7 dólares Ahora Si es un poquito vintage Hice una investigación Más o menos a mi estilo De cuál es el precio real O cuál es el precio promedio De los dispensadores Y yo estaba viendo Que en muchas En muchas tiendas De coleccionismo En los Estados Unidos Te manejan Por ejemplo Una caja llena de dispensadores Y normalmente Los dan En aproximadamente Dos dólares Dos dólares cada uno Pero normalmente Son dispensadores Que están Arriba del año 2000 O sea Son dispensadores Del 2000 Al 2024 Que sería Este Pues digamos Ahorita Entonces Más o menos Es el precio En los que te lo dan En tiendas Que se especializan En eso Ahora En este caso Pues este es del 85 Entonces si es un poquito Más vieja A mi 7 dólares Se me hace un poquito Elevado Para este dispensador Sin embargo Yo estaba viendo Que Este De este De este Se han vendido En 6 dólares Más o menos O sea Lo que estuve Investigando De De Otros Que si se hayan vendido Porque en este caso Pues es el único Que encontré En venta En 7 dólares Pues Otro que si se vendió Fue en 6 dólares Entonces Yo creo Que un promedio De entre 5 y 6 dólares Sería un precio real Los 7 dólares Ya se me hacen Un poquito Elevado Ahora De ahí sigue Este otro Que es del mismo año Es el mismo molde Nada más que está Hecho en negro Este también venía Con su capa Aquí por supuesto No tengo la capa Ahora Funciona en perfecto Y También Este Lo encontré Desde Los 8 dólares Aquí si no encontré Ninguno Que hubiera sido vendido Pero Pues vaya Como es un poquito Más difícil De conocer De De conocer De conseguir Yo creo que Pues unos 6 Maybe 7 dólares Sería un precio real Después sigue El Batman Ah Primero Estos dos Fueron Hechos En Yugoslavia Si no me falla Yes Están hechos En Yugoslavia Todos y cada uno De los dispensadores Tienen Su patente Y tienen Donde fueron hechos No sé si se alcanza A ver ahí Yo espero Que si se alcance A ver Pero ahí viene La patente Y donde fueron hechos Estos fueron ellos Hechos en Yugoslavia Después sigue Este Batman De aquí Que también fue hecho En Yugoslavia En 1995 Lo encontré En Ebay Desde los 7 dólares Lo más económico Insisto Yo creo que Si te lo ganan 7 dólares En Ebay Y es el precio Más bajo Yo creo que unos 5 dólares Si sería más o menos El valor real Que estás hablando Como de 80 pesos Entonces Digo Para Los que creen Que vale mucho A lo mejor Si hay algunos raros Por ejemplo Estuve buscando El de Whataburger No es tan viejo Pero Desde que hicimos El lunes de cacería Yo les dije Que decía Oh rarísimo Y no sé qué Y si está caro O sea Lo encontré Que si se vendió Y se vendió Por una cantidad interesante Entonces Vaya Hay algunos que sí Pero estos Aún siendo vintage Yo creo que Pues insisto 7 dólares Sería lo máximo 8 dólares En el caso Del siguiente barba Ahora Este lo encontré Es de 7 dólares En Ebay Y está hecho En Yugoslavia Después sigue Este Wolverine De aquí Este Wolverine De aquí Fue hecho En 1999 Ah Este fue del 95 No sé si lo dije Este fue del 99 Y fue hecho En En Ah También en Yugoslavia No Este fue hecho En Eslovenia 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 No es cierto Este fue hecho En Yugoslavia Este fue hecho En Eslovenia Este fue hecho En Eslovenia Y este fue hecho En Eslovenia También No hombre No me había fijado Bien En donde fueron Hechos Y ya estaba yo Regándola Bueno Entonces Ah El Wolverine Fue hecho En Eslovenia En 1999 Y lo encontré Desde los 3 dólares Y medio 3 dólares Con 50 centavos Después Sigue Batman y Joker Cabe señalar Que estos dos Venían En un paquete Que tenía 4 dispensadores Eran Batman Joker El Riddle O sea El acertijo Y Two Faces Dos caras El paquete Originalmente Costaba Como 10 dólares Más o menos Pero yo encontré Estas piezas Tanto la del Joker Como la de Batman Que fueron hechas En el mismo año En el 2008 Por supuesto Venían en el mismo paquete Y fueron hechas En China Ahí si No fueron hechas En Yugoslavia Ni tampoco En Eslovenia Pero Estas dos Fueron ya hechas En China Del 2008 Y las encontré Desde 6 dólares Cada una Después Wolverine Este Wolverine De aquí Está hecho en China En el 2009 Y lo encontré Desde un dólar Con 25 centavos Entonces Si vale un dólar 25 centavos En internet Pues seguramente Es Yo creo De los que Te regalan A lo mejor Hicieron muchas Muchas piezas No sé Por qué Está tan barato Pero El precio Más bajo Lo encontré En un dólar Con 25 centavos Lo cual Creo yo Que es un excelente Ahora El siguiente Batman Fue hecho En China El del 2011 Y este Lo encontré Desde los 5 dólares El precio Más barato Lo encontré En 5 dólares Después El siguiente Thor Que es este Es correcto También fue hecho En China Y Fue hecho En el 2011 Y lo encontré Desde los 2 dólares Lo cual se me hizo Interesante Porque me gusta Mucho Creo que fue El primer Pez que tuve De superhéroes Y me gustó Porque la cara Está muy bien hecha Tiene muchos detalles O sea Parece Por ejemplo Si lo comparamos Con el Thor De Hasbro Que Que enseñé Que estaba Así medio Como que Se metía Sustancias Ilegales Esta cabeza Está mucho Mejor hecha Si le ponen Esta cabeza Al mono Queda 10 mil veces Mejor Entonces Realmente Hubiera sido Una mejor opción Que la cabeza Que le pusieron Al pobre Thor Pero Al fin y al cabo Es lo que tenemos Perdón Aquí De un tiradero Listo Ahora Después de ese Thor Que fue hecho En China En el 2011 Y que cuesta 2 dólares Me encontré Bueno Por fecha Sería el de Whataburger Que fue hecho En el 2019 Y por último El otro Thor Que es chino Del 2021 Pero Lo puse primero Con el Thor Pues para que estuvieran Juntos Y porque Este todavía Está en venta Incluso En Este En la página Oficial de PES Entonces Ese de ahí Lo encuentras Por supuesto Empaquetado Con dos paquetes De dulce Desde los 2 dólares Con 29 centavos Entonces Es el dispensador Más los dos paquetes Que es más o menos El precio regular Entonces Cualquier Dispensador Que te cueste 2 dólares O menos Es un buen precio Porque es lo que Cuesta nuevos Digo Traen sus dulces Traen dos Dos paquetes De dulces Pero Al fin y al cabo Más o menos Es entre 1.50 y 2 dólares El precio promedio De los dispensadores Y por último Tenemos el de Whataburger Que les comentaba En el lunes de cacería Que había visto Que era raro Ahora Yo estaba viendo Hay una página En internet Donde Lo vendían En 10 dólares Y tenían varias piezas Y se agotó Y se agotó Entonces Realmente Este de aquí Si el precio real Sería aproximadamente De 10 dólares Estás hablando Como de 180 pesos Entonces Pues yo creo que O fue muy buscado O Este Es difícil De conseguir Entonces Pues vaya 10 dólares Es bastantito Para un dispensador Creo yo Pero Pues está padre Ahora Solamente Como dato adicional Les puedo decir Que La compañía PES Al día de hoy O En números recientes Es La responsable De vender 70 millones De dispensadores A nivel mundial Y 5 billones De dulces También a nivel mundial El día de hoy Entonces Es un gigante Realmente A lo mejor En México No nos llega tanto Ojalá Nos llegara Un poquito más Porque creo yo Que Pues que es interesante O sea Por el lado Coleccionable Por supuesto Y por el otro lado Pues por el Por el dulce Que es bastante bueno Cabe señalar Que es tan famoso Por ejemplo En Estados Unidos Que hay una película Que se llama Stand by me Creo que en español La tradujeron Como cuenta conmigo Y uno de los niños Le dice al otro Bueno Si pudieras comer Solamente una comida Durante toda tu vida Este Pero no puedes comer Nada más Más que esa comida Que comerías Y el niño Le contesta Pues es fácil Lo que comería Sería Este Pez Sabor cereza Sin problemas O sea De aquí hasta Que me muera Entonces En la película O el personaje Pues su dulce favorito Es el pez Sabor cereza Entonces Así de importante O así de grande Es la compañía En los Estados Unidos Y en muchos lugares Del mundo Por ejemplo Este Pues en el norte De Europa En Alemania En Eslovenia En Yugoslavia Etc Entonces Vaya Es un gran producto Pues bueno Esta fue La primera parte De mi colección De los dispensadores Pez Si te gustó mi video Por favor dale like Si te gustan mis videos Suscríbete a mi canal Y si no te gustan No nos veas Saludos chicos Cuídense Y si no te gustan